Está evolucionando Ya tengo un Delphox y para los que no sepan evoluciona al nivel 36 Hoy quiero aprender llama embrujada Es un movimiento nuevo Veamos que hace Lanza por su boca una singular llama a gran temperatura Que ataca a su oponente y baja su ataque especial Tiene 65 de poder Es especial Así que vamos a quitarle ascuas Bueno ya tenemos un Delphox Gracias por ver el video